hermano puertas cuál es el trabajo que tiene un misionero utiliti el misionero en una casa pastoral hace de todo lo que se le ordena y debe hacer un poco más de lo que se le manda porque la biblia dice que si solamente hacemos lo que nos mandan a hacer siervos inútiles somos debemos ir un poco más allá jesucristo dijo cualquiera que te obligue a cargar su 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 paquete por una milla ve con él una milla más debemos hacer más allá de lo que se nos manda el misionero es un utiliti que no espera que lo manden está siempre dispuesto a hacer lo que hay que hacer iniciativa es ver lo que hay que hacer y hacerlo la sangre de mi cristo de que lo puede hacer ninguna religión puede